Hoy en Draw My Life, la Guerra del Pacífico. Nosotros ya hemos hecho nuestra parte, así que ahora te toca a ti. Ya sea para aprobar ese examen o simplemente para conocer este conflicto histórico tan dramático, estate bien atento. Y espera, si quieres seguir sacando dieces con nosotros, corre, suscríbete. Antes de empezar, debes saber que hay tres conflictos que se conocen como Guerra del Pacífico. Una es la que protagonizaron Japón y China entre 1937 y 1945. Otra es el enfrentamiento que tuvo lugar de 1864 a 1866 de España contra Perú y Chile. Y la otra es la que vosotros queríais escuchar. La contienda que enfrentó a Chile contra la Alianza de Bolivia y Perú. La Guerra del Pacífico sucedió hace mucho tiempo. Entre los años 1879, números fáciles de recordar, y 1884. O sea, que duró... Eso es, cinco años. Y se desarrolló, adivina adivinanza... Muy bien, en el Pacífico. También en el desierto de Atacama y en las serranías y valles peruanos. Hasta aquí no te has perdido, ¿verdad? Guerra del Pacífico 1879-1884. Chile contra Perú y Bolivia. Bien, vayamos al germen de todo conflicto. A sus causas. ¿Por qué narices luchaban? Había un problema de base, desde la independencia. Que era que no existía una delimitación clara de las fronteras entre Chile, Bolivia y Perú. Por lo tanto, los países tenían carta blanca para beneficiarse de esas zonas que eran territorio de nadie o más bien territorio de todos. Y esto, en tiempos de paz, está muy bien. Pero cuando las cosas se complican... Para que me entiendas. Imagina que tu hermana te deja su jersey preferido siempre que quieras. Tú te lo pones, ella se lo pone... Y tú, en agradecimiento, le regalas cada vez un bombón. Hasta ahí todo bien. Pero a ti el jersey te queda mejor. Y además, te ayuda a ligar. Y eso a ella comienza a darle rabia. Un día te dice que a partir de ahora, en vez de un bombón, le vas a tener que dar dos. Y tú, no quieres. Así que se lo coges en secreto. Ella se entera y... La guerra ha comenzado. Tal vez te interese saber que la guerra del Pacífico también es conocida como guerra del guano y salitre. Esto nos da algunas pistas, ¿no? Y es que tanto el guano, montañas de excrementos de aves que se utilizaba para fabricar fertilizantes y pólvora, como el salitre, eran dos sustancias presentes en el desierto de Atacama. Y ambas eran muy importantes para las economías de Bolivia, Perú y Chile. Los tres países se repartían los beneficios de estos recursos. ¿Cómo? Las empresas chilenas que explotaban las riquezas del desierto de Atacama pagaban un impuesto por esa explotación. Sin embargo, debido a la mala situación económica de Bolivia, en 1878 su presidente, Hilarión Daza, exigió un aumento de esos impuestos. Y esto pilló por sorpresa al gobierno chileno, ya que en 1874 había firmado un tratado con Bolivia en el que establecía que los impuestos de exportación no se podían subir. Las empresas chilenas se negaron a pagar, por lo que el gobierno boliviano comenzó con la expropiación de sus bienes. En consecuencia, el ejército chileno ocupó el puerto boliviano de Antofagasta en febrero de 1879. Pero claro, lo que Chile no sabía era que Bolivia y Perú habían firmado una alianza secreta en 1873, por la que si uno de los dos países se veía en peligro, el otro acudiría en su ayuda. Y eso es lo que hizo Perú, que junto con Bolivia, declaró la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879. Chile, por su parte, dio inicio a la guerra el 5 de abril de 1879. Esta contienda estuvo muy lejos de los grandes enfrentamientos europeos del siglo XIX, debido a la falta de recursos de los países participantes y a su escaso ejército. De hecho, esta guerra se recuerda por derramar la sangre de hombres que lucharon sin estar preparados, por unas causas que no les pertenecían. El desarrollo de la Guerra del Pacífico consta de cinco etapas, divididas en las diversas campañas militares más importantes. En 1879 comenzó la campaña marítima para conseguir el control de la costa. Aquí Bolivia, como no poseía ningún navío, se mantuvo al margen. Y los grandes ataques los llevaron a cabo Chile y Perú. A pesar de que los barcos chilenos eran mejores, fueron derrotados en el primer combate. Sin embargo, en los siguientes enfrentamientos lograron derrotar el único navío peruano, el Huáscar, y a su gran capitán, Miguel Grau. Y las victorias chilenas se sucedieron hasta controlar el espacio marítimo del Pacífico. A partir de ese momento, Chile inició un bloqueo marítimo a sus dos rivales. Comenzaron los primeros enfrentamientos en tierra con la campaña de Tarapacá, en territorio peruano. En esta campaña se produjo la única victoria aliada en toda la guerra. Pero no fue suficiente para contrarrestar los avances chilenos, quienes a pesar de su inferioridad numérica, ocuparon la zona salitrera y del guano. Esta derrota provocó la destitución, o huida, de los presidentes de ambos países aliados, Mariano Ignacio Prado e Hilarion Daza. Fueron sustituidos por Nicolás de Pierola en Perú y Narciso Campero en Bolivia. En 1880 se llevó a cabo la campaña de Tecna y Arica, al sur de Perú. Chile ocupó dicha ciudad y el puerto en pocos meses. En este punto, Bolivia se retiró militarmente de la guerra. Tuvo lugar la conferencia de Arica, en la que Estados Unidos intentó mediar sin éxito entre los contendientes. La guerra continuaba y nadie comprendía por qué. De hecho, el gobierno chileno comenzó una ofensiva de castigo, a quienes no realizarán una compensación económica. Ante tal abuso, los peruanos se reorganizaron y crearon un ejército con más de 20.000 voluntarios. El siguiente objetivo de Chile fue Lima. Así, en enero de 1881 comenzó la campaña de Lima, donde el ejército chileno subía sus tropas al norte, derrotando a los peruanos en las batallas de Chorrillos y Miraflores. Finalmente, llegaron a Lima y la ocuparon. A pesar de que todos necesitaban la paz, se resistían a un acuerdo. El gobierno de Piérola se trasladó a Arequipa, donde más tarde fue sustituido por el general Lizardo Montero. Mientras, varios grupos guerrilleros de los Andes, con Cáceres a la cabeza, ponían en ciertos apuros a los invasores. El gobierno de Chile también cambió y Domingo Santa María, quien ansiaba la paz, subió al poder. Aquí sucedió una cosa muy curiosa. Miguel Iglesias, antiguo combatiente peruano, lanzó el Grito de Montán, en el que reconocía que la guerra no podía ser ganada y pedía un tratado de paz. Chile accedió, pero el resto de gobiernos peruanos, el de Montero y el de Cáceres, no lo vieron con buenos ojos. Por lo tanto, la guerra continuaba. En esta época, las fuerzas guerrilleras peruanas aumentaron su protagonismo y comenzó la denominada Campaña de la Sierra, que se alargó dos años hasta 1883. Finalmente, el 10 de julio de ese año, las tropas chilenas lograron derrotar a los guerrilleros de Cáceres en la batalla de Guamachuco. A continuación, los chilenos llegaron a Arequipa para poner fin de una vez por todas a la guerra. Pero Montero y su gobierno se atrincheraron ahí. Por suerte, los habitantes de la ciudad se amotinaron contra su propio presidente, quien huyó del país. Con la ciudad tomada, la guerra terminó. Finalmente, el 20 de octubre de 1883, se firmó el Tratado de Ancón. El departamento de Tarapacá pasó a ser de Chile, así como los territorios de Tacna y Arica, que les fueron cedidos durante 10 años. Aunque todas las condiciones no se asentaron hasta 1929 en el Tratado de Lima firmado por Chile y Perú, en el que se repartían Arica y Tacna, respectivamente. El conflicto en Bolivia y Chile se resolvió con un pacto de tregua en 1884, que culminó en 1904. Bolivia renunció a la costa de Antofagasta a cambio de compensación económica y ventajas fiscales. Como toda guerra, esta generó una gran inestabilidad en los países vencidos. La fragilidad económica de Perú provocada por la guerra y la pérdida de valiosos territorios, empeoró con el comienzo de una guerra civil entre los partidarios de Miguel Iglesias, el del Grito de Montán, y Cáceres, de las fuerzas guerrilleras. Por su parte, Bolivia devolvió los bienes incautados a las empresas chilenas. Esto, sumado a la pérdida de su región costera, hizo que la economía del país se resquebrajara aún más. Chile ahora poseía en su totalidad un territorio muy rico, con salitre, guano, cobre, hierro y otros minerales, otorgándole un gran poder económico. Como hemos dicho, esta guerra está marcada por la sangre de miles de ciudadanos, campesinos y mineros, que se convirtieron en soldados para luchar con valor durante cuatro largos años. Chile perdió alrededor de 3.000 hombres, mientras que los aliados, sobre todo Perú, sufrieron 15.000 muertes. Desgraciadamente, a día de hoy este conflicto sigue generando tensiones entre Chile y Bolivia, ya que este último demanda los territorios perdidos en la guerra. Se llevó el asunto a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde en 2018 se dictaminó que Chile no estaba obligado a negociar por estos territorios. En fin, que le dé like quien esté en contra de las guerras. Esperamos que este resumen te haya servido y saques un super 10. Déjanos en los comentarios de qué otros acontecimientos te gustaría que te habláramos. Y suscríbete. ¡Hasta el próximo vídeo!